5 veces más definición, 5 veces más emoción. Descubre la alta definición con Blu-ray Disc. Imágenes, sonido y realismo como jamás has experimentado. Disfrútalo con un televisor de alta definición como Sony Bravia y tu reproductor de Blu-ray o tu PlayStation 3. Ya hay más de 400 sitios disponibles. ¡Gracias!